Un elefante se balanceaba sobre la tela de una araña. Como veía que resistía fue a llamar a otro elefante. Dos elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña. Como veían que resistía fueron a llamar a otro elefante. 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 Tres elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña. Como veían que resistía fueron a llamar a otro elefante. Cuatro elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña. Como veían que resistía fueron a llamar a otro elefante. 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 Buenas noches elefantes. Elefante. 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 Gracias por ver el video.